saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que hacer este vídeo por cualquier medio cibernético estoy en mi guarida aquí en mi cuarto de la computadora y estoy aquí tiradito en el piso y bien feliz ¿saben por qué? porque hoy yo cumplo años hoy cumplo 48 años y estoy celebrando porque tengo 48 años de vida cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños 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 feliz 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 en tu día amiguito que dios te bendiga que se llenara paz en tu día y que cumpla mucho más 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 ay me está doliendo eso de nada con las loqueras mías con el suerito este enganchado con el pie este malito que todavía me está dando que hacer pero todavía estoy vivo mira mira estoy estoy todavía nuevo a mis 48 años estoy viejito pero todavía estoy nuevo que se yo pero les agradezco a todos ustedes sus felicitaciones su amor su cariño sus momentos su apoyo en mi enfermedad estoy estrenando generos de cumpleaños que me lo dio mi hermana mi amada mayor y nieve este celular que ya el otro estaba bastante chavalito pero yo estoy aquí feliz y contento saben por qué porque para mí 48 años saben que rendirme yo rendirme yo jajajaja darme por vencido yo jamás si mi cristo no se dio por vencido con la cruz tan pesa que tiene encima me voy a rendir yo jajaja eso no es nada esto es un pellizco ñoco al lado que mi señor pasó esto es un pellizco ñoco al lado de lo que nuestro señor vivió por ti por mí y a mis 48 años le di gracias a mi dios porque estoy vivo le di gracias a mis hermanos de la parroquia la ayudada a la santicina trinidad a mi amada mayor y nieve por supuesto y a todos ustedes miren gente no sé es más yo yo estoy yo estoy como los neves chiquitos yo estoy aquí que no me estoy quieto ya parezco una de diez años y no de 48 pero estoy bien feliz porque estoy vivo porque porque no tengo ustedes tengo una mujer que amo tengo vida aunque tenga el pie chaval aunque me haya dado un codazo aunque tenga esta cosa espeta ahí aunque aunque me debilite aunque me den vómito aunque 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 me sienta que no que me tenga castrar para acostarme a dormir pero estoy vivo y estoy aquí tienen al piso medio loquito porque estoy feliz de que estoy vivo desde ponce a puerto rico y con el más inmenso de los respetos a todos ustedes la bendición del ser supremo todopoderoso padres y espíritu santo descienda sobre todo usted permanezca para siempre rendirme yo jamás porque mi cristo no se agendió a todos ustedes muchísimas gracias gracias